¡Está limpiando el palco! ¡Ojo! ¡Se lo va a echar! ¡Se lo va a echar! ¡Limpiale! ¡Limpiale! ¡Échete! 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 ¡No! ¡Dígale! ¡Dígale! ¡Qué cobabazón! ¡Como yo! ¡No! ¡No me la monta! ¡Héchete! 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 Ahí se va a copiar de bien Y se puede ver que se puede pegar de verdad ¿Pueden ver anden personas por acá? Sí ¡Gracias!